Aquí están los cables, los cables van conectados aquí abajo en el contacto El cable de tierra Este cable es el que viene de adentro del calentón es el que prende el aire conectado con estos dos el negro y el amarillo y es todo lo que se conecta en un aire acondicionado The cable de tierra y se volviendo y se encuentra en un saco y se mantiene la tierra y se levanta